Candela Para una gran diversión El timbal era un ratón Que alejaba al campo un día Un gato tan bienvenida Elegante y placentero Buenas noches compañero Siempre fijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar Para descansar un poco Tardio el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzo indiano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela Candela me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Necesito que me apague en el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Oye si esta perdida llama a los sietequeros Y así vendrán Y así vendrán más todos los bomberos Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él mamá Ay Candela 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 Ay Candela, Candela, Candela me tengo a él Ay Candela, Candela Ay Candela, Candela Ay Candela, 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 Candela se agacha, se le abre el entendimiento, y el hombre cuando lo mira, se le para el pensamiento, de tu me gusta una cosa, si que me cuente el trabajo, de tu me gusta una cosa, si que me cuente el trabajo, de la barriga a la barriga, de la cintura a la barra, mira se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, mira mamá que me quema, se quema, se quema, mira llama a punto a los bomberos, se quema, para que vengan a pagar el coema, se quema, mira que el pueblo me esta quemando, si yo quiero te digo ahora si yo, mira se quema vayamos, mira que son muertas que antes, se quema, mira se quema la malla, se quema, mira este trito que suena, se quema, se quema, mira esta te chota mamá, se quema, se quema, se quema, se quema, mira me quema, me quema, mira mi mami me quema, mira mi mami me quema, me quema, me quema, mira mamá que yo me toque, me quema, mira mamá que yo me toque, me quema, se quema, mira se quema, se quema, mira mi mami se quema, mira se quema, se quema, se quema, se quema,